¿Te cae? Que apostaste 200 mil pesos. Fue para convencerla de la carrera. Esa amargada no se va a salir con la suya. Yo voy a ganar y voy a darle ese beso. Que haya problema en que hagan su carrera aquí siempre que la gente se divierta. Pero antes se va a correr la final entre Rancho, Nuevo Amanecer y María. Sí, sí, no hay ningún problema. Se puede correr mañana en nuestra carrera. ¿Cómo? ¿Ya te estás rajando? No. Quiero ser justo con tu yegua. Tiene que descansar después de correrla a final de hoy. No, 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 no. Centella siempre se pone más briosa luego de correr. Va a estar lista después de que descanse. No, no, no. Es demasiada ventaja. No te quiero ganar así. Olvide la carrera. No quiero que me digan aprovechado. Aprovechado no. Pero cobarde, sí. Corramos hoy entonces. Pero si pierdes, no digas que te gané a la mala. Que se anuncie la carrera. Que se anuncie. No tiene fácil la justigadora. No, ¿eh? El jinete de la María es muy bueno. Su caballo muy fuerte. ¿Eh? Vamos a ver qué pasa. Va a estar bueno. Estamos por empezar a la grande gente. Agarren tus lugares y cierren la... ¿Cervezas? Yo sí les digo. ¿Ahí? Pásate, mamá. Tiene que ganar, ¿no? Sí. Y negra esas oposiciones. Llega a este todo. Porque la carrera por los 100 mil pesos ya va a empezar. Acuérdate de ir a paso seguro, amorcito. ¡Muerte, patrona! ¡Muerte, patrona! ¡Muerte, patrona! Tienes una rival muy digna a vencer, ¿eh? Gracias, felicitar. No, no, no quiero otro cuentazo. Mejor la ve en la carrera de nosotros, ¿eh? Ahí sí va a ser humilde y quiera o no, me va a felicitar y me va a saludar porque yo le voy a ganar. Sí, señor. Lo hicimos muy bien. Llegó la hora de sacar mi arma secreta para ganar la carrera. No, 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 no puedo creer que trajeras a Maraján para la carrera. Por eso te dije que no puedo perder. Por algo es el favorito de mi papá. Nada más, qué belleza. Y así de fácil, ¿te lo prestó para una carrera? No, digamos, cometí decirle que era para correr por una impuesta. Vamos a estar súper bien y vamos a ganar esta carrera. Las dos tenemos que estar bien tranquilitas. No te achicopales por ese pura sangre. Al Fernanda Linares y su yegua centella contra Rafael y su maraca. ¡Y ahora la fe! ¡Qué soy yo, Abana! Quieta, mi niño, ya vamos a correr y ahí sí vamos a sacar todas nuestras ansias. Quieta. ¿Y yegua está nerviosa? Está ansiosa que es distinto. ¿Tu caballo que está dormido o así es? Fernanda no salió bien. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien, estoy bien. Que siga la carrera, estoy bien, estamos bien. ¿Segura? Estamos bien. ¡Vamos! ¿Qué fue? ¿Qué te pasó que se le hice tan mal? Centella se puso voluntariosa, no la pude controlar, no sé. Algo tiene, pero no sé qué es. No te preocupes. Ahorita lo checo. Pero pues, hay que pagar la apuesta. Aprieta los dientes. La verdad es que no se siente tan gacho la humillada. Te dije que de mensa apostaba los cien mil que ya teníamos seguros. Compáralo para meterlo al remolque. Sí, qué bueno que no. Felicidades, hermano. Ya estás. La rompiste, ¿eh? No, y ahora viene lo mejor. Voy por mi premio. Gracias por detenerte a ayudarme. No tienes nada que agradecer. ¿Tú hubieras hecho lo mismo? ¿O no, Fernandita? Nomás no me digas Fernandita. Yo soy Fernanda. A secas. Ok, contigo no se puede quedar bien. Pero bueno, ya que estás sana y salva, podemos pasar a pagar las apuestas, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero aquí, así, enfrente de todos? Sí, sí, sí. ¿Qué te preocupa? Es un beso de amigos. ¿Qué está mal? Ya, apágale y vámonos. Hágame. Eres un poco, hombre. ¿Pero te gustó o no? Sí. A ver, a ver, a ver. Ya, ya, ya. ¿Qué, qué, qué, qué? Le paran los dos, osciégate. Tranquila. Ni que te hubiera picado una lacra en llave. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilos. La deuda está más que saldada. Llévate a tu amigo y así mueres. Ya, ya, ya estuvo bueno. Ya te desquizaste. Ya, ya, ya. Vámonos, vámonos. Vámonos, ya se acabó aquí. ¡Ay, suerte! ¿Qué te pasaste, eh? Bien merecida tenías esa bofetada. Ella me da golpes. Yo le doy besos. ¿Cuál es mi pecado? A ver. ¡Ah! A ver, tú has visto que esa fustigadora no ha pegado sin razón, ¿no? Pero todo, todo, David, tiene un límite. ¿Qué quieres que haga? A ver, ya sabes cómo es. Y aún así fuiste a buscarla, ¿eh? A provocarla. No te hagas. Solo intentaba romper el hielo. Ser su amigo. Desde un principio te dijo que no quería ser tu amiga. Y ahí seguiste, de necio. Eso es buscar problemas, no amistades, ¿eh? Entiende, entiende, Rafa, ¿no? Es no. ¿No has visto la campaña de respeto a las mujeres? Ay, pues sí, la regué. Pero te juro que no lo pensé. Fue un impulso y... Pues, a veces, te portaste como un patán, hermano. Tú no eres así. ¿Que tienen hierbado a esa chava o qué? Me pasé con ella, pero ¿sabes qué es lo peor? Que ese beso... valió la pena. O sea, ¿qué? ¿En serio te gusta a Fernanda? Mejor aquí la dejamos, ¿eh? No quiero seguir hablando de ella, vente. Vamos. Había algo en él que lo hacía diferente, nomás que... ¿Eso quiere decir que sí te gustó? Ay, Clara. Clara, no digas tonterías. Nada más porque me ayudó a no caerme. El tipo se sintió con derecho sobre mí y hasta me besó. Eso está mal, Clara. Está bien. El día no pudo estar peor, caray. Perdí la carrera, no sé qué tiene centella. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se puso así tan nerviosa? ¿Lago no estará enferma? Mira. Aquí está la razón de sus dolencias. Mira lo que saqué de su lomo. Con razón, la pobre respingaba.